Tú sí cambiarías a tu hermano por kisses? A la Arley sí. Miren, todo lo que les quepa aquí se pueden llevar, ¿ok? Ok. ¿Mamá puede dar una bosa? Todo lo que quepa ahí, ¿eh? Arley se ganó 5 dólares. Hemos llegado a la tienda de Hershey's. A esta Jimena le encantan los Hershey's. ¿Los de Almendra, da? No, no, no. ¿Entonces viene de San Diego? Sí, le digo que se llama Oliver también. ¿Oh, también? Sí. Oliver. Mira, ahí está tu tocada, mira. Este es el primer piso de la tienda de M&M's. Son cuatro pisos, ahorita vamos a ir a los cuatro. Nos vamos a llevar este. ¿Y Jimena? ¿Qué está haciendo? ¡Mi boca está llegando a su lado! Mira, qué guapa. Se puso diamantes en la cara. Diamantes son piedritas. Oh, yo pensé que eran diamantes. A ver tus piedritas. Ya se me cayó una. Arley me la tomó. Pues quítate una del otro lado para que esté igual que acá. ¿Ya te repararon tu piedrita? Sí. A ver. Ah, qué guapa. Ahora sí a la calor. Oh, my God. Ay, no. ¿Por qué en Las Vegas tiene que estar así? ¿Por qué es desierto o qué? Está haciendo lo correcto, hija. Es un desierto y por eso hace mucho calor. Oh, my God. ¿Qué? ¿Te tiene miedo a Mickey Mouse y Jimena? Yo me quiero tomar una foto. ¿Qué dijo Mickey Mouse? Dijo que si te queda una foto. Oh, le hayas dicho que estamos haciendo un video por eso. A ver a quién más encontramos de los amigos de Mickey. Bueno, apenas encontramos a Mickey. Vamos a ver si encontramos a algunos de sus amigos. Mira, Oliver, ahí está Minnie Mouse. La novia de Mickey Mouse. Abrázala, Arley. Hola, Minnie. Hola, Minnie. Él solito está apuntando, mira. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo ahí? Eso es para mujeres, Arley. Espérame, ahorita voy a subir a Jimena. Bájate. Está bien grande este tacón, Edad. Cuando tengas 25 años te vas a poner tacones, ¿ok? Ahí se queda, habría que se baje ya. Tírale el brinco, así como te subiste. A ver. Jimena, Jimena. No, moja Jimena. Hija, ¿se te cayeron los brillos? A ver. Un, nomás se queda uno. Mira, Oliver también se quiere subir. Vamos a subir a Oliver. Mírate, Oliver, ¿por dónde se baja? Íralo. Íralo. Ahí va. Ahí está, ahora sí están todos en la mano. A ver, Oliver, una sonrisa. Una, dos, tres. Ay, Rayo, yeah. Ya sé. Hemos llegado a la tienda de Hershey's. A esta Jimena le encantan los Hershey's. ¿Los de almendra, da? No, los de Oreo. ¿Los de Oreo? Y también los de almendra. ¿Por qué tomamos esta foto? Señor Jimena. Una selfie con este, el kiss. Vamos para adentro. Vamos para adentro, pues. Este se sigue tomando una selfie, mira. Agarra el chocolate que quieras, Oliver. El que tú quieras, te vas a llevar. ¡Oh! ¡Qué rico, oíde! ¡Ay! ¿Una galleta? ¿Te le antojó una galleta? ¡Ah! ¡Chocó! ¿Qué? Arley, ¿quieres un kiss? Sí. Ok, ten. Miren, todo lo que les quepa aquí se pueden llevar, ¿ok? Ok. ¿Mamá, puede dar una bosa? Todo lo que quepa ahí, ¿eh? No, no va a caber, hija. ¡Ay, viene, córren a mí! ¡Ya lo llevo en mi bosa! ¡Ah! Y tú, Jimena, ¿qué agarraste? Todavía no llevo nada. Miren, vamos a ver. Mira, las camisas de Reese's. Oh, aquí están. Ya llegamos al segundo piso. Este es como el mazapán. Este es el plástico. Sí, vamos. Vamos a ver qué más hay acá. Ahorita llenan la bolsita, ¿ok? Y se llevan todo lo que agarraron. Mira, I trade my brother for kisses. Mira, Jimena, esta camisa para Oliver. ¿Pero no se llama? Sí. ¿Tú sí cambiarías a tu hermano por kisses? A Arley, sí. ¡Va, mira! ¡Va, mira, mira! ¡Va, Arley! Esta Jimena te cambiaría por dulces que se llaman kisses, no por besos. Mira, vamos a llenar esta camisita. ¡Oh, mira! Mira este monito. Mira, está del tamaño de Oliver. Mira. ¡Mamá! ¡Para la una! Sí, apretale ahí. ¡Arley! ¡Nomás uno ya! Jimena, mira todos los chocolates que bajó este Arley. Ya está retacando la bolsita. A ver la bolsita, ¿cómo va? ¿De dónde lo agarró? Yo se lo di. ¿Verdad que yo te lo di? Es que dije, está igual, del mismo tamaño era. Ay, 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 él se enamora de los monitos. Miren, a él le gustan. Ya casi llegan las bolsitas, Arley, pero de puro dulce. Se te van a caer los dientes. Yo me voy a llevar esta cosa. No, yo dije, no, tu mamá dijo que nomás lo que te quepa ahí en la bolsita es lo que te vas a llevar. A ver, Arley, ¿no cabe este porquito en la bolsita? ¡Oh, no, guau! A ver, ábrela. ¡Y no cabe! No, yo no puedo bajar la sida. No, no cabe. Cuenta la camisa y ponla donde estaba. La podemos hacer hoyito. No, la camisa tampoco cabe. No. ¿Y la gola? Tampoco. ¿Y lo que se tiene para mi papá? Mira, mi bebé. No, tampoco cabe. Mira, ya lo tengo aquí. ¿Qué? ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama Pandracio. ¿Mamá, quieres un Kiki? ¿Un Kiki? Un Kiki. Un Kiki. ¿Ya te regresó el Kiki, Sira? Mira, mi bebé. Acá hay otro Kiki. ¿Otro Kiki? Sí. Es Kiki. ¿Un Kiki? Están bien jodositos. Mira, aquí están Rises. Están bien buenos los Rises a darle. Mi papá y Arley son panes de Rises. Ahora sí, vamos a la tienda de M&M's. Ahí está Spiderman. Aquí están todos. Ahí está Mickey Mouse. Aquí están todos los. Este es el primer piso de la tienda de M&M's. Son cuatro pisos. Ahorita vamos a ir a los cuatro. Rojo, amarillo, café, verde, azul, anaranjado. Va, 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 va. ¿Tocamos una bolsita? ¿Otra bolsita de aquí? Vamos para allá arriba. Ahorita vamos para arriba. A ver, Jimena, ¿cuáles son tus labios? ¿Los azules? A ver. Sí. Y Arley, ¿cuáles son tus labios? ¿Estos? ¿Estos? ¿Y Oliver, cuáles tiene? Yo pienso que Oliver tiene estos. A ver. Mira, Oliver. Este aparel me gustó mucho porque dice cómo empezaron los M&M's. Así estaban bien flaquitos, ¿verdad? Sí. Ahora están más ahorita. Empezaron en el 1954. Entonces, así fueron evolucionando y así quedaron el día de hoy. Este es el segundo piso. Este es el color amarillo. El color de la América. ¿Cuál es tu color favorito, Jimena? ¿El azul? ¿Y tú, Arley? ¿Cuál? ¿El amarillo? Oh, el amarillo. ¿Qué dice? ¿Quieres salir en el video? Saluda, Jimena. Arley, ven, saluda. ¿También es michoacano? Sí, sí. ¿De qué parte? Saluda, Oliver. ¿Por Rafa? Órale. También el papá va a salir aquí en el canal. Arriba, Michoacán, primo. Michoacán. No, ve. Entonces, ¿vienes de San Diego? Sí, le digo que se llama Oliver también. ¿Oh, también? Sí. Oliver. Mira, ahí está tu tocada, mira. Salúdalo. Dice, ¿qué onda, compadre? A ver, Oliver, van a voltear los dos, ¿eh? Oliver. Gracias por saludarnos. Que les vaya bien. Aquí está la maestra de M&M, Sira. Miren, aquí están todos los colores. Miren, aquí sí hay de todos. Aquí sí hay de todos colores. ¿Cuál es tu todo? La venden por libra. Agarren un vaso y se sirven ahorita, ¿ok? Oh, estos están buenos, de almendra, mira. Cállale la palanca. De poquito porque salen muchos, ¿eh? Para que quepan más. Ahí le van a caber todo. Ay, ya lo llenó. ¿Ya? ¿Están buenos? Ahora sigue Jimena, atendí a tapalar. Tapala, sigue Jimena. Quiero allá. Rosita, oscuro. ¿Tú también estás comiendo? Ya te caché. Vamos al tercer piso. Estamos en el tercer piso, es del verde. Ahora vamos a ir al cuarto piso. ¿El cuarto piso de qué color es? Es del azul. De tu color favorito, ¿eh? Hemos llegado al cuarto piso, es del color azul. Vamos a ver qué hay. Un carro. Mírale, hay un carro de M&M. El carro de M&M. ¿Cómo andas, Oliver? ¿Era su traje? Ahora sí, Oliver, a correr. Tienes pasarela. Mira, no podemos estar. ¿Los oídos del carro? De creas. ¿Los oídos del carro? Nunca. Aquí es el cuarto piso de M&M's. ¿Qué cuarto piso de favorito? ¿Por qué? Por el carro, por esta cojarela. Vamos a ir para arriba ahí. Estamos adentro de la Coca-Cola. No tiene la chocolate. Aquí se mira. Mira. Qué padre, ¿verdad? Estar adentro de la Coca-Cola. Ni modo, llegamos muy tarde. Pero nos paseamos en la Coca-Cola. Está cerrada la tienda ahorita. Vamos a seguir caminando. Vamos. Como les habíamos dicho, aquí vamos a agarrar un recuerdo de cada lugar que visitemos. Nos vamos a llevar este. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!